Nos avisan ya que está listo nuestro periodista porque lo decíamos recién en San Valentín, no todo es un día exclusivo para aquellos que se encuentran en pareja. También hay panoramas para los que no están casados, para los que no están pololeando, para los que no están en noviazgo. Por lo mismo establecemos contacto con nuestro periodista Aristides Prugulakis que nos va a contar sobre un panorama, escuche bien, para solteros, especial para solteros. Aristides, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Cristian? Muy buenas noches. Claro, nosotros no nos hemos olvidado de los solteros y las solteras que también van a celebrar este 14 de febrero porque sabemos, es una fecha especial para las parejas este San Valentín, pero también las personas que no tienen pareja pueden celebrar y es por eso que nosotros les estamos mostrando hoy día un nuevo panorama especial para aquellos que no están emparejados. En este caso nos trasladamos hasta el 100 Montaditos. Este es un restaurante que queda acá en el patio Bellavista y ahora vamos a conversar con Carolina Espinosa, ya gerente de este local que nos va a contar un poco más de las ofertas que tienen justamente pensando las solteras y los solteros. Muy buenas noches, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Para este sábado 14 lo que tenemos para toda la gente que no está emparejada, no tiene novios, no ha encontrado el amor, vengan a celebrarlo directamente aquí a 100 Montaditos, donde quién sabe si pueden encontrar el amor o alguna pareja. Las opciones que nosotros tenemos en estos momentos para ofrecer al público son nuestra gran variedad de Montaditos, la cual tenemos 100 variedades, valga la redundancia. Los Montaditos son estos panes que vemos acá, cada uno de ellos con ingredientes distintos, se puede elegir entre estos 100. Claro, de las 100 variedades, cada uno tiene un ingrediente distinto, desde jamón serrano, chorizo segoviano, salmón, queso crema, 100 variedades para que puedan elegir los que quieran. También tenemos la opción de los Montaditos de chocolate, que es un pan que va con chip de chocolate, crema chantilly, galletas, hasta barritas de chocolate. Tenemos también algunas tablas acá, alguna ahí tortilla, cuéntame un poco. Sí, tenemos una de las tablas que es más solicitada acá en el local, que es la tabla de jamones, que va compuesta de jamón serrano, chorizo segoviano, salame, pavo, arrollado y la típica tortilla española, que es la tortilla de patata. Oye Carolina, acá nosotros sabemos que ustedes tienen como especialidad la comida española, y además de los 100 Montaditos también tienen la sangría. ¿Tú me puedes contar un poco para quienes no conocen de qué se trata justamente este trago que tenemos acá? La sangría es un trago súper refrescante, el cual va compuesto de vino, mucho hielo, bebida, triple sec y gajos de fruta natural. ¿Es lo que más se vende, me parece, en este local? Es lo que más sale dentro del local, junto con el tinto de verano y las cervezas nacionales. Ustedes tienen una gran variedad también de cervezas para elegir y ir acompañando toda esta comida. Exactamente. Bueno, te damos las gracias entonces Carolina, que nos estaba comentando justamente cuáles son algunas de las opciones que tienen para este Día de los Enamorados. Nos contaban, por ejemplo, que quienes pidan justamente una de estas sangrías, después la segunda corre por cuenta de la casa. Vamos a conversar ahora con algunas de las personas que están justamente en este lugar, para saber si es que van a celebrar también este 14 de febrero. Amigo, disculpa, muy buenas noches. ¿Tu nombre? Pablo. ¿Tú vas a celebrar el 14 de febrero? Mira, la verdad yo estoy soltero, pero igual quiero celebrar el 14 de febrero. Ya me coordiné para juntarme con mi amigo acá en Cien Montadito. La intención es enamorarse del momento y disfrutar, así que bienvenido y en eso estamos. Tal vez sale alguna pareja, nace el amor. La verdad que espero no enamorarme todos los días y es que este sábado no sea la excepción y en eso estamos. Muchas gracias, amigo. A ver, vamos a la mesa de acá. Amigos, muy buenas noches. Disculpa, ¿van a celebrar ustedes el 14 de febrero? Por supuesto que sí, por supuesto. Nos vamos a la playa, una puesta de sol romántica y vamos a estar ahí, disfrutando de ese paradisíaco momento. Perfecto. ¿Tú, amigo? No, mi señora está en la playa con mi niña, así que no voy a celebrar el 14 de febrero. Perfecto. ¿Por acá, amigo? ¿Usted va a celebrar? No, no voy a celebrar. ¿Tiene preparado algo, de todas maneras, salir con los amigos? Un cumpleaños. Un cumpleaños, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Cristian, como te decía, nosotros le hemos mostrado varios panoramas y también vamos a seguir hablando justamente del día de San Valentín. Esta vez con un panorama para los solteros y las solteras que también pueden celebrar, obviamente. Y cómo saben si encuentran el amor este 14 de febrero, Cristian. Muchas gracias, pues, Aristia. Espero que usted también encuentre el amor, quizás, en este día sábado. Muchas gracias. Buenas noches.